de servicios turísticos tales como el representante de la empresa guía nativo de Tulum AC José Dávila Lastra manifiestan su agradecimiento a las autoridades municipales y estatales por la aplicación de estrategias exitosas contra la pandemia del covid diecinueve pues incluso son los primeros que tienen el contacto directo y de primera mano con los turistas nacionales e internacionales quienes han expresado felicitaciones por el buen manejo de la situación. Por este medio me permito extender una felicitación al gobierno del estado por el manejo de la pandemia que bueno somos ejemplo a nivel nacional hemos mantenido índices bajos de este de contagios y de también de uso de camas en los hospitales y también felicitar a todos los que vivimos y trabajamos aquí en el estado de Quintana Roo por la disposición a obedecer las las reglas de convivencia en esta pandemia que nos ha permitido que los turistas vengan y tengan una experiencia positiva y sobre todo que puedan recomendarnos y regresar a visitarnos. Yo creo que el comentario generalizado del turismo nacional y el turismo de Estados Unidos es que estamos haciendo bien las cosas de hecho a mí me lo dicen a cada rato que bien están manejando ustedes las cosas en los hoteles en la zona los países no quieren esta disciplina ok y nosotros al menos en el estado de Quintana Roo no puedo hablar por todo el país pero el estado de Quintana Roo se ha manejado bien las cosas y creo que podemos seguir las manejando bien y coincido con el gobierno del estado de que no es el momento. Mientras algunos países y estados de la república mexicana siguen sufriendo el alza de pacientes enfermos de coronavirus Quintana Roo y Tulum por supuesto han impuesto planes de emergencia que hasta el momento les ha dado resultados positivos en su lucha por frenar los contagios por COVID-19 incluso Hugo López-Gatell subsecretario de prevención y promoción de la salud ha reconocido que el buen manejo del gobierno quintanarroense en el tema en cuestión para frenar los contagios del COVID-19 tiene muy cerca al estado del semáforo verde reitero Dávila Lastra con edición de Abimel Monforte para Notivision Francisco Canul Notivision Francisco Canul нравится el que se toucha el 我跟你 la sensación de Calemela con la psicografía Quintana entrar